Y hoy tocan ideas para usar libretas. Hola a todos, ¿qué tal? Volvemos a este plano extraño porque vuelvo a uno de estos vídeos que voy a usar los dos planos a la vez. Y es que hoy toca el vídeo de ideas para coleccionar libretas después de que ya visteis, creo que la semana pasada, supongo que la semana pasada, el vídeo de mi colección de libretas. Os dejo por aquí mi cuenta de Instagram porque fue donde os lo propuse. Es donde estoy ahora subiendo bastantes fotos de papelería y rayadas mentales y esas cosas me dan ideas para vídeos. No debería estar aquí mi cuenta de Instagram, debería estar aquí, pero es que estoy incomodísima. No os podéis imaginar lo que tengo que montar para grabar este tipo de vídeos. Vamos con el tema de ideas para usar libretas y vamos a empezar con el más básico. Como os dije en el otro vídeo, yo creo que cada libreta tiene su función y probablemente me he equivocado y he cogido la nueva, pero bueno. Apuntes. Apuntes en el co... Ay, no, he cogido la que tocaba. Apuntes en el colegio, en la universidad, en el instituto, donde sea. Para mí este tipo de libretas son perfectas para eso. Entonces, bueno, estos son mis apuntes tal cual. Yo no pasaba los apuntes a limpio porque, como veis, creo que no me hacía falta. Sí que es verdad que no siempre están así, que esta es mi libreta del máster y que el máster me gustaba mucho. Así que hay pocas hojas desperdiciadas, que eso no siempre pasaba. Entonces, pues cada fecha es de una sesión diferente y de un profesor diferente normalmente. Entonces, bueno, así. Mi libreta acababa así. Yo os buscaría alguna... Es que no. Es que solo encuentro cosas guay. Porque yo en el máster no me aburría. Porque cuando me aburro pasa esto. Y en esta os la enseñé, que es la de Inglaterra. Y esta sí que la he usado para tomar apuntes. Y bueno, veis. Pero este tipo de libretas no me parecen ideales para tomar apuntes. Porque no, son incómodas y depende del nivel de la clase a la que vayas. Pues puede... Este perro me encanta. ¿De dónde me he copiado yo esto? Entonces, este tipo de libretas solo es útil en clase si no va a ser... ¿Veis qué letra? Por Dios. Más pequeña. Si no van a ser sesiones muy intensivas. Porque si van a ser sesiones muy intensivas... O si te aburres y haces rollastos de dibujos... Pues ahí sí. Pero si es algo como esto, como cuando hice el máster... Este tipo de libretas no tiene sentido porque es imposible llevar esto al día. De hecho, aquí... Esto es ya de la escuela, de cuando empecé en la escuela. Y enseguida me cambié a una libreta como esta. Porque con esto no era capaz de coger apuntes allí porque iba muy a saco. Así que como os he dicho, para mí hay una libreta para cada cosa. Y este tipo de libretas no son para tomar apuntes en clase. No lo son. A menos que tengas que apuntar una cosa cada tres minutos. Entonces, ¿para qué son? ¿Para qué podemos usar este tipo de libretas? Pues yo creo que para un montón de cosas. Y de hecho, estas ideas me las he apuntado para mí. Y luego ya, pues a partir de ahí, sí que surgió la idea de hacer el vídeo. Porque, como os dije en el vídeo anterior, quiero empezar a usar todo esto. Que además tengo otra en camino porque estoy enferma. Porque es que me gustan tanto que las acumulo. Y no quiero acumularlas. Quiero usarlas. Entonces, bueno, la principal idea es el bullet journal. Que es para lo que estoy usando esta libreta. Esta es la Lestrum. No la he sacado de casa. Y mirad, no sé si lo veis. No, creo que esto va a ser imposible enfocarlo. Pero sí que se ha empezado como a agrietar el lomo. Es algo que no quiero que le pase a estas. Pero bueno, para saber si les va a pasar habrá que probarlo. Sí que es verdad que le doy bastante uso. Que la estoy abriendo a todas horas. Se está ensuciando. Si la sacara por ahí, pues no quiero pensar en qué estado estaría ya. Y como estáis a salvo de septiembre y de agosto, pues os lo enseño. No os voy a enseñar esto a fondo. Me habéis pedido que os lo enseñe. Pero no voy a hacerlo. ¿Por qué? Pues porque a veces apunto aquí cosas que son personales. Y eso pues no lo quiero enseñar. Y ya está. Entonces lo que sí os enseñaré este año es cómo voy a montar el nuevo que voy a usar, que va a ser este. ¿Por qué? Pues porque esto de poner todos los meses seguidos me parece lo más útil del mundo. Lo empecé a hacer en junio, los dibujé todos a la vez. Luego cuando el mes se va acercando, los decoro con las pegatinas. Os los dejo a medias, pero bueno, es que este mes todavía falta. Y ya tengo todo el calendario aquí prehecho. Y luego las semanas, pues las hice con pegatinas. Esto no lo voy a volver a hacer porque ahora aquí me hace bulto. Lo que pasa es que como hice todas a la vez, pues me daba pereza escribir todas las, todos los rótulos. Y eso las hago así. Aquí pongo lo que voy a grabar ese fin de semana. O si no voy a grabar nada, pues no pongo nada. Y aquí lo que tengo para editar ese fin de semana. Y luego esto es viernes, sábado y domingo. Porque es cuando yo tengo tiempo para hacer algo para el canal. Y esta libreta es para el canal, aunque por ahí haya puesto cosas que en una libreta del canal no entran. Pero es una libreta de hacer mierdas. Entonces claro, pues al final metes cosas personales donde no debes. Y por ejemplo, pues os enseño esta hoja que creo que ya os la enseñé. No sé si os la enseñé al final en el vídeo de colección de libretas. Que es una de las primeras que está hecha y que creo que todos esos vídeos ya los habéis visto. Y si no, pues mala suerte. Pues al final queda así. ¿Qué voy a grabar? Voy a grabar esto, voy a grabar lo otro. Me he puesto mala. Me cago en la leche. Sí, en este me puse mala. Y así es como lo voy usando y como los fines de semana pues les ha compartido al canal. Así que más de eso no vais a ver porque esto tiene cosas demasiado personales dentro. Y precisamente pues esa es una idea para usar este tipo de libretas. Hacer un bullet journal. Yo nunca, no sé, no me llamaba la atención hacerlo porque a mí me gustan más las agendas de anillas. Pero ¿qué pasa? Que ahora no puedo usar. Desde hace dos años no puedo usar agendas de anillas porque no tengo tiempo y porque todo se queda en blanco. Entonces me resulta mucho más fácil coger esto, hacerme las semanas como yo quiero, los días como yo quiero y todo como yo quiero. Y así pues no desperdicio papel. De hecho, de esta, me queda esto por usar. Bueno, todavía todo esto son semanas que están aún en blanco porque estamos en septiembre. Pero cuando acabe todas esas semanas me va a quedar esto por usar y de hecho no me va a quedar esto. Me va a quedar mucho menos porque aquí lo que estoy apuntando es, bueno, esto no. Esto es que formate el portátil y puse todo lo que tenía que re-instalar y configurar porque me estaba volviendo loca. Porque lo formate el portátil y el Mac a la vez. Y en fin, fue una locura. Entonces lo estoy usando para este tipo de cosas. Cuando tengo una idea de hacer un vídeo me lo apunto todo aquí. No os voy a enseñar el de ideas de hacer libretas que está aquí detrás porque es un spoiler. Os lo pondré al final. Y la he aprovechado bastante. Me va a durar este año. Pensaba que me iba a durar más, pero no. Creo que al final la voy a gastar con el año. Y en enero empezaré esta para Bullet Journal. Pero claro, todavía tengo un montón de libretas más. O sea, ¿solo voy a gastar esta el año que viene? No. Quiero seguir aprovechando libretas. ¿Y cómo se puede aprovechar una de estas libretas? Pues por ejemplo, haciendo un diario. Una cosa también muy básica y muy lógica. Pero hay como varios tipos de diario. Y yo creo que estas libretas para eso son ideales. Esta quizá no tanto. Ya os hablaré de ella en breve. Entonces, pues ¿cómo se puede hacer un diario personal? Pues podéis hacer cualquier tipo de diario. De hecho, yo solo uso diario cuando necesito descargar mierda. Si fue algo que empecé cuando empecé con la psicóloga. Ella me dijo, cuando tengas pensamientos obsesivos, escríbelos. Y en aquel momento yo tenía muchos pensamientos obsesivos con muchas cosas. Y entonces fue cuando estrené esta libreta. Y como veis, todavía me queda espacio para pensamientos obsesivos. Al principio la usaba todos los días, prácticamente. Esto sería el año 2010-2011. Evidentemente es una libreta que no voy a abrir. Pero cada vez la estoy usando menos. De hecho, este año solo la he usado dos veces. Y el año pasado creo que no la usé. Entonces, pues es algo que lo tengo ahí para eso. Para cuando tengo ese tipo de pensamientos obsesivos, volcarlos aquí y no tener que estar dándole la paliza a nadie. Y una de las cosas por las que se vio que estaba superando, pues lo que me llevó a ir al psicólogo, que a ver, yo os lo diría, pero es que YouTube me dice que el vídeo es inadecuado. Y tengo ese vídeo inadecuado desde hace meses aquí en el canal, a pesar de que llevaba años en el canal. Entonces, pues al ir dejando esto de lado, pues se vio y ella me lo decía que era algo que estaba empezando a superar. Pero aún así, pues me he quedado con esa costumbre de cada vez que tengo ese tipo de pensamientos obsesivos por cualquier otra cosa, coger esto. Y ahora habrá gente que se estará preguntando ¿y qué dos veces en este año ha sido culpa mía? Pues a lo mejor sí. Si te lo estás preguntando, a lo mejor sí. Y luego, pues otro tipo de diario personal que quiero hacer este año, que de hecho quiero usar esta libreta porque es morada. Y el morado, pues ya sabéis lo que representa, pero tampoco lo voy a decir porque YouTube dice que soy inadecuada. Pues es una cosa mucho más... No sé cómo llamarlo, más creativa no diría, porque voy a usar pegatinas, o sea, todo lo que voy a usar va a estar ya hecho. Pero sí que algo que me dé alegría luego mirarlo cuando tenga 80 años y vuelva a la vista atrás y se lo pueda dejar a mis nietos si es que los tengo. Y es pues otro tipo de diario también personal, pero más centrándose en la parte más positiva del día a día o de chorradas que se me ocurran. De hecho, lo que es el bullet journal ya está lleno de ese tipo de cosas. Pero sí que me gustaría apartarlo en otra libreta y yo creo que el morado es el ideal para eso. Luego también hay un tipo de diario que le gusta mucho usar a la gente. Yo sí que me gustaría hacerlo, pero lo veo difícil porque tengo muy poco tiempo para viajar. Y es un diario de viajes en el que poder ir poniendo todo lo que vas haciendo, conciertos, yo qué sé, ese tipo de cosas que vas a hacer cuando te vas de viaje. Para ese tipo de diario, pues a lo mejor sí que usaría una libreta como esta que tiene hojas que parecen de cartulina. Pero bueno, también al final es algo sobre lo que volver atrás y ver lo que has ido haciendo a lo largo de tu vida. En mi caso no sería algo que actualizara mucho porque solo puedo viajar en agosto y en agosto no me gusta viajar. Así que bueno, voy a tener que acostumbrarme a viajar en agosto porque si no esto va a ir mal. Y por último ya en tema diario, es una cosa que he querido hacer siempre, que la he intentado hacer mil veces y que no ha habido manera. Y para lo que a lo mejor me reservo la libreta azul, pero no creo. Yo creo que más bien voy a coger esta porque es como más pequeñita. Y es un diario de sueños. No sé si sabéis lo que es un diario de sueños, pero vamos, es muy simple. Simplemente es que cuando te levantas, apuntas en una libreta todo lo que has soñado durante la noche si te acuerdas. ¿Por qué? Pues porque cuando te despiertas, nada más despertarte es cuando te acuerdas de lo máximo del sueño que te vas a acordar a lo largo de todo el día. Entonces, una vez cuando era pequeña, leí no sé dónde, pero imagino que en alguna revista a rollo cuarto milenio, seguro, que si ibas apuntando todo lo que soñabas, luego adquirías la capacidad, que no me lo creo, pero bueno, de acordarte mucho más fácilmente de los sueños. No es por analizarlos, ni nada de eso, ni porque me crea que los sueños dictan tu destino, ni nada similar, sino porque, no sé, siempre he tenido esa curiosidad, sobre todo cuando hay sueños que se repiten. Y bueno, a veces tengo mis teorías locas. No os las voy a contar ahora porque esto es de ideas sobre libretas. Así que decidme ahí abajo si queréis que os cuente mis teorías locas sobre los sueños. Decídmelo. Así que para eso sí, seguramente usaría esto, porque es más pequeñita, porque es flexible, porque la puedo tener ahí al lado de la cama y porque para ese tipo de cosas a mí me gusta maltratar las libretas. Y así también pues aprovecharía esta libreta. O esta, quizá una de las pequeñitas, pero vamos, sospecho que todas se van a acabar velando. Y luego una cosa que me apetece mucho hacer últimamente y a lo que a lo mejor sí que dedicaría esta libreta, es un libro de un cuaderno de lecturas. Sí que lo estoy haciendo aquí. A ver, más que haciéndolo es como voy a escribir todo lo que, como no puedo grabar las reseñas en el momento, pues en cuanto me acabo el libro, cojo el bullet journal, estoy buscando, no encuentro ninguno, pero sé que los hay aquí. Vale, pues eso, he hecho alguno aquí. Pero vamos, hay más, estos son de los dos últimos que hice y es cuando me acabo el libro, como no sé cuándo voy a grabar la reseña, de hecho este me lo leí hace ya, en agosto, y todavía no he hecho la reseña porque me quiero leer el otro, pero estoy reuniendo el valor. Pues lo que hago es coger y escribirlo todo, pero quiero hacer uno de una forma más chula, en plan llevan un registro de todos los libros que voy leyendo a lo largo del año. Lo estoy llevando aquí, porque están estos aquí, no sé si he hecho todos, pero he hecho bastantes de las reseñas que podéis ver en el canal. Pero claro, pues estos están aquí, ya habéis visto lo que me ha costado encontrarlos, hay otros en otra parte y es todo un poco desastre. Así que sí que me gustaría tener una libreta solo de libros y empezar pues 2020, libro tal, libro cual, de hecho la voy a empezar, si la empiezo, la voy a empezar en 2020, no la voy a empezar ahora, ahora voy a seguir con esto, porque quiero terminarla. Y entonces pues ir haciendo pues una fichita, no sé, que no sé, ya vería, ya vería cómo lo hago. Pero sí que me gustaría tener en un solo sitio, y entonces esta libreta tiene bastantes páginas, tiene 200, o sea, me da para un montón de libros, y me gustaría tenerlos todos en un solo sitio, pues para lo mismo, ¿no? Para cuando tenga 80 años, decir, estos fueron todos los libros que me leí en los últimos 40 años de vida. De hecho, es algo que me gustaría tener de todos los libros que he leído y no sé por qué no lo he hecho antes. No sé si por ejemplo haría una wishlist o cosas así también que podría incluir ahí, no lo sé, pero creo que además también me animaría a seguir avanzando en lecturas, porque últimamente leo poco. Luego una cosa para lo que usaría una libreta como esta, de hecho esto no lo usaría yo, porque yo hace ya mucho tiempo que no estudio idiomas, pero sí que pensé que sería algo que a vosotros os podría servir, porque seguro que muchos estáis estudiando idiomas, haciendo, de hecho pienso en Kazu, que está ahora en inglés, y es en una libreta pequeñita, porque esto lo hacía yo cuando me dio por estudiar japonés, pero que luego eso no llegó a ninguna parte, que yo me quedé en el Konichiwa y poco más, pero en una libreta así pequeñita, que de hecho no era así, era con anillas, porque en aquel momento, porque yo tenía 15 años y este tipo de cosas, si existían costaban una pasta, pues era una libreta de esas de anillitas, pues ahí yo me iba dibujando mis mierdas, y poniendo no sé qué, no me acuerdo ya de nada, no me acuerdo de nada, es cuando empiezas a ser consciente de que estás leyendo manga, de que todo eso viene de Japón, y de que quieres entenderlo en su propio idioma, pues eso, eso me pasó a mí con esa edad, me duró poco, de hecho es que compraba unas revistas, que se llamaban Minami, Neko y no sé qué más, y en todas esas revistas, pues todo el mundo te decía que estudiara japonés, y te daban abecedarios, y te daban cosas, y era como pues vale voy a estudiar japonés, pero no, porque entonces tampoco, ahora no sé cómo están las cosas, al menos aquí en Valencia, porque sí que tengo algunos amigos que han estudiado japonés, pero viven en Barcelona, pero aquí en Valencia yo creo que sigue sin poder estudiar japonés, y tampoco es que ahora tenga yo la inquietud, ni la cabeza para aprender otro idioma, y menos japonés, así que, pues eso, pero para ese tipo de cosas, sí que me gustaban estas libretas así pequeñitas, porque te las podías llevar siempre encima, y cuando te surgía alguna duda, de hecho también lo hice con el inglés, porque la profesora de inglés del instituto, siempre decía, es que tienes un problema de vocabulario, cuando ella a las manzanas las llamaba A-POLS, pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? A-POL, me pasé todo el instituto llamando A-POL a las manzanas, menos mal que ya no, ahora las llamo a Apple, pero es por influencia de todo esto, no, de hecho Apple llamo a esto, a las manzanas las llamo como se llaman, pero bueno, pero bueno, hay Paul, que ella decía que yo tenía poco vocabulario, así que yo iba pues leyendo libritos y cosas, y me iba apuntando todas las palabritas, y todas las traducciones, así no se aprende inglés, pero bueno, no le aprende, es verdad, yo aprendí inglés viendo los host, pero bueno, este tipo de libretas así pequeñas, para esas cosas vienen bien, y luego para otra cosa que vienen bien, y para eso sí que las he usado mucho, y algo habrá aquí dentro, que probablemente no me dé vergüenza enseñar, o sí, es para apuntar citas, yo tenía en esta libreta una cita, que de hecho no sé de dónde la saqué, porque no me lo apunté, pero yo lo que hacía, o sea yo cada vez que escucho algo, en un, en una serie o lo que sea, que me llama la atención, yo me la apunto, entonces por ejemplo aquí, yo esto no sé de dónde lo saqué, pero dice, es justo lo contrario a mí, siempre insegura, siempre esforzándome por ser mejor, tratando de gustar a todos, he conseguido no gustarme a mí, sé que lo leí en alguna parte, donde no tengo ni idea, y me lo apunté, y luego no sé si es del mismo sitio, o sea si es del mismo sitio, debía ser un libro, una peli que hablaban de fotografía, porque dice, todo el mundo es fotogénico, cuando es capaz de expresar la verdad con su cara, cuando logra enseñar el alma, a través de sus ojos, una mirada de verdad, siempre es bella, aunque los ojos no lo sean, ¿dónde he leído yo esto? ¿dónde lo he escuchado? no tengo ni idea, tengo también de Fringe, lo que pasa es que están en inglés, pero a mí es que Fringe me encantaba, entonces si, lo que pasa es que aquí tengo como de todo un poco, mierda varia, ideas de YouTube, yo que sé qué más, y no, a mí me gustaría tener una libreta, solo para eso, estoy viendo una serie, o estoy leyendo un libro, y de pronto sale algo que me gusta, y me lo apunto, eso sí, me tengo que acordar, de apuntarme de dónde lo saco, porque luego si no, pues esto no hay quien sepa de dónde ha salido, bueno, eso, una libreta para apuntar citas, esa, yo creo que tengo que retomar esa costumbre, que lo sigo haciendo, pero una vez más, lo apunto por ahí, donde me pilla, y luego también una cosa que me gustaría hacer, y que quizás sería en esta libreta, o no, o en otra diferente, me gustaría hacer lo mismo que con los libros, pero con pelis y musicales, musicales, teatro, yo que sé, todo eso, por ejemplo, el otro día, cuando fui a ver, bueno, esto fue como vomitar, esto no fue realmente, esto fue vomitar, porque viene muy cabreada, cuando fui a ver la peli de Tarantino, y creo que es la única película que tengo en esta, en el bullet journal, porque esto sí que es verdad que no lo suelo hacer, pero quiero recuperar la parte de películas del blog, y esta simplemente fue porque viene cabreada, y ya está, dije esto, lo tengo que apuntar, porque tengo que hacer una reseña de esto en el canal, y lo hice, entonces sí que me gustaría tener otra de películas, no sé si en la misma de libros, o en otra distinta, entonces pues no sé, igual hago una especial para cosas en plan, cine y teatro y musicales, y otra de libros solamente, pero sí es algo que me gustaría hacer, y lo tengo ahí apuntado en mi lista de ideas, de cosas en las que quiero usar todo esto, voy a usar todo esto, voy a terminar comprando más libretas de estas, nunca se sabe, y otra que también me gustaría hacer, pero para eso tengo que bajar, algo que no he cogido, es una libreta de, esto que es, estas son las series que he visto en los últimos años, pensaba que estaba en blanco, pero tiene mierda aquí, si está en blanco, de hecho está sin abrir, me gustaría hacer una libreta de recetas, y para eso creo, que no lo podría hacer en una libreta tipo esto, sino que tendría que ser, en un cuaderno de anillas, porque creo que tendría que ser, en un cuaderno de anillas, porque puedes meter cosas, sacar cosas, puedes poner plástico, en caso de que las estés usando por ahí, puedes imprimir, y no se va a quedar todo como con más orden, puedes hacer secciones, en esto no, y esto pues también puedes sacar las hojas, y llevártelas por ahí, meterlas en una funda, si vas a cocinar, o lo que sea, pero es que me gustaría hacer una, de cosas que saco por internet, que luego no pruebo, y no las pruebo, porque se me quedan en una carpeta, dentro del ordenador, pero si, si las un día me decido, y las saco, y las pongo en una de estas, que seguramente sería esta, porque la de los gatitos, están todas las anillas oxidadas, si, estoy muy cabreada con Kiki, pues me gustaría aprovecharlo, para hacer algo así, porque creo que luego es algo, a lo que le puedes sacar partido, pues en el futuro, y además lo tienes ahí todo ordenado, y en fin, pues eso, la dejo aquí, que para que la voy a guardar también, luego otra cosa, para lo que yo uso libreta, pero bueno, esto es una cosa mía, ya os enseñé esto, y ya la conocéis, más que de sobra, y es para probar bolis, este blog, me lo compré, exclusivamente, para eso, para probar bolis, es bueno, aquí he hecho un diseño, pero es para probar bolis, todo esto, todavía no los habéis visto, ya los veréis, ya, es que estoy esperando otros, quiero hacerlos todos a la vez, entonces, antes sí que usaba esta, pero es que esta tiene las hojas amarillas, entonces esta, pues esta igual también me venía bien, para lo del diario de sueños, porque es blandita, no sé, me gusta como más, más manejable, luego también este tipo de libretas, yo las he usado para, para hacer bocetos, este tipo de libretas, pero en blanco, y lo que pasa, es que no tengo ninguna por aquí, de hecho usaba las Moleskine, entonces sería algo más parecido a esto, solo que tenían la tapa dura, y las usaba para hacer, es que tampoco lo llamaría bocetos, bueno, de hecho alguna mierda habéis visto por aquí, esto lo usaba yo en Bellas Artes, y acababa llenándolo todo de cosas raras, eso es de cuando me obsesioné con el fantasma de la ópera, luego, está, está, este dibujo me gusta mucho, es muy imbécil, pero el dibujo, no, el caso es que, cuando hacía Bellas Artes, llevábamos este tipo de, no este tipo, no así, sino, era más dibujo, todo dibujo, alguna letra por ahí, bocetos, que hacías por ahí a la gente, y era algo que me gustaba mucho, y que sé que lo tengo, pero no sé dónde, entonces, para eso sí que me gustan los de hojas blancas, y tapa dura, porque si tapa blanda, yo ahí no me apaño, y luego también usaba para esos blogs, de bocetos, los blogs normales, de papel, guarro, o cualquier otra marca, los usaba para eso también, y ya, lo último, libreta de ideas para YouTube, por supuesto, para mí, todo esto, son libretas de ideas para YouTube, incluyendo esto, y aquí pues tenéis, él, que le puse plantitas, y todos, acordáis de estas plantitas, que dije, para qué me voy a usar yo eso, bueno, ideas para usar libretas, y lo adorné con plantitas, entonces, pues esto en principio, eran mis propias ideas, para usar mis propias libretas, pero luego dije, joder, me ha quedado una idea para YouTube muy guay, y aquí está, entonces, esta libreta es, una cosa de ideas para YouTube, algunas se pueden enseñar, otras no, porque en otras, estoy ahí, no sé qué, cuánto es lo que pongo, esto es una mierda, y si no puede ser, y bueno, y esto, esto es de cuando formate del ordenador, sí, como que tengo que copiar tal cosa, que tengo que no sé qué, pues en este programa, tengo que hacer, que luego al final, me dejé las cosas que tenía que hacer de un programa, pero bueno, ¿cómo lo hago? Pues lo hago así, y que tengo que configurar después todo esto, y aquí están las claves de recuperación de Google, porque ya lo del mensaje, no me manda nunca, entonces, pues quedan una cosa así, cada vez de ideas de, para usar libretas de no sé qué, o así, espero que no haya por ahí nada raro, o así, todo esto es como voy yo, y bueno, la página de ideas de YouTube, nos la puedo enseñar, porque hay cosas que todavía no he hecho, de hecho, tengo otra hoja por el final de la libreta, que nos puedo enseñar, donde tengo todas las ideas de YouTube, apuntadas en pequeños post-its, de estos, y luego cuando las voy haciendo, las voy despegando, y me los voy trayendo aquí, no sé, como que me anima más a grabar esos vídeos, que toda la lista esa, que tengo que tachar, y que luego no sé qué elegir, y nada, que hasta aquí, el vídeo de hoy, espero que os hayan servido, algunas de esas ideas, decidme ahí abajo, si vais a poner alguna en práctica, yo tengo muchas, muchas ganas de hacer el de libros, espero que me dé tiempo, siempre pasa igual, que empieza el principio de curso, yo tengo ganas de hacer cosas, cuando es el momento, está todo lleno de la libreta esa, que se desmorona, cuando es el momento, que menos posibilidades, tengo de hacerlas, pero bueno, voy a ver si puedo, poco a poco, pues ir completando, todas estas ideas que tengo, yo creo que las que voy a hacer, seguro, son la libreta para libros, el bullet journal del año que viene, por supuesto, que además va a ser mi libreta para YouTube, porque los dos son lo mismo, y luego voy a hacer una mezcla, entre diario personal, no el de descarga, ese no, ese lo sigo usando, cuando es necesario, sino el diario personal, y citas de cosas, de hecho, en el de libros, también voy a poner citas, porque a veces es inevitable, a veces estás leyendo un libro, y te gusta algo que dicen, y te lo apuntas, pero ya sabes, que es de ahí, y no te encuentras cosas, que dices, ¿dónde leí esto? ¿dónde lo leí? Entonces voy a hacer eso, y de hecho hay otro que no os he dicho, porque ahora no estoy trabajando, en ningún proyecto fotográfico, pero creo que voy a empezar en breve, y es la idea de la libreta, de apuntar toda la caca posible, si algún día os contaré, cómo empiezo a hacer los proyectos fotográficos, pero solo si empiezo a hacer uno, que ya debería empezar, pero bueno, porque además probablemente, si empiezo un nuevo proyecto, me compraré una libreta de estas, o usaré esta, porque cuando tengo una libreta de proyecto, esa sí que no os la puedo enseñar, esto es parte de libreta de proyecto, pero siempre lo llevo encima, a todas horas, a todas partes, y apunto cualquier mierda, que se me pasa por la cabeza, o que me encuentro por ahí, entonces igual usaría esta, que tengo un poco de manía, si lo empiezo, eso ya os lo contaré, de momento quiero empezar esas cosas, que os he dicho, y probablemente la deciden, pero voy a necesitar otra, escriben, voy a necesitar otra, no son excusas, es la realidad, en fin, decidme por ahí abajo, para qué usáis vosotros, las libretas, si pensáis hacer alguna de estas, por ejemplo, la de libros, la de libros, le tengo muchas ganas, durante el próximo año, y si lo vais a hacer, pues oye, no sé, podemos hacer un hashtag, en Instagram, os dejo la cuenta de Instagram, aquí, o aquí, no aquí, mejor aquí, que me gusta más, estoy aquí como tumbada, sobre el plano, pues podemos hacer un hashtag, en Instagram, que sea, yo que sé, cómo podría ser el hashtag, dejadme nombres ahí abajo, usando libretas, no, no lo sé, no sé, os acordáis de aquel de, yo leo en pijama, pues lo mismo, usando libretas, como que no suena muy bien, ya se me ocurrirá algo, ya se me ocurrirá, seguidme por Instagram, que está ahí, todavía, no sé si está, pero si no lo vuelvo a poner, y ahí iremos maquinando, cómo planteamos ese hashtag, y así vamos viendo entre todos nuestros avances, los que se puedan ver, claro, porque habrá algunos que no se podrán ver, y nada, que hasta aquí el vídeo de hoy, creo que ya puedo volver, a esta posición, espero que os haya gustado, si os ha gustado, ya sabéis que le podéis dar a like, y sobre todo lo podéis compartir con todo el mundo, para ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube, y que la venzamos de una vez, porque ya es hora, si os gusta el canal, os podéis suscribir por ahí abajo, porque así además de ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube, me ayudareis a conseguir un botón de plata, que tengo muchas ganas de tenerlo, y que haciendo vídeos de media hora, lo veo difícil, ¿cuántos habéis llegado hasta aquí? decidme ahí abajo, piruleta, porque bueno, esto no es una piruleta, es un chupa chus, pero da igual, piruleta, y yo sabré que habéis llegado hasta este momento del vídeo, si ya estáis suscritos, podéis darle a la maldita campana, que está también por ahí abajo, y así YouTube dice que os avisará, cada vez que subo vídeos, si no os avisan, podéis seguir en Twitter, porque en Twitter aviso yo, y seguramente llevo ya un rato, apareciendo en pantalla, y si no lo tenéis, por ahí abajo, junto al resto de mis redes sociales, nos vemos por aquí pronto con otro vídeo, y espero que paséis una muy buena semana, hasta luego, y eso lo tengo, que me cargo la paraleta, no quiero caerme otra vez, no me he caído, no me he caído, hoy no me he caído, 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 ¡Gracias!